Bueno, yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí Alianza Democrática les doy la bienvenida al simposio Socialismo en los Estados Unidos. Estos simposios es parte de un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre con el propósito expreso de promover valores republicanos, una ética democrática, los ingredientes esenciales para que una democracia pueda existir, el sistema de autogobierno en libertad, para poder producir y mantener una sociedad virtuosa que es fundamental para la existencia de una república que ejerce la democracia. Le doy las gracias a todos realmente por estar presente en esta noche, le doy las gracias a nuestros panelistas que los voy a introducir dentro de poco. Agradezco mucho a los medios de comunicación también que nos ayudan a promover y anunciar los eventos, a tantas personas en los medios sociales, a muchos de ustedes que compartieron los avisos y toda la información que hemos mandado acerca del evento. A José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, que coordina y hace posible básicamente todo lo que la Patria de Martí produce, que ustedes pueden ver, y le damos gracias sobre todo a Dios por hacerlo todo posible. El lema este realmente lo queríamos tener desde hace tiempo, pero en la última conferencia un joven de la secundaria, si no me equivoco, planteó como una pregunta el tema del socialismo acá, o sea, estoy preocupado, él decía, más o menos el socialismo por todo el mundo, pero aquí en este país, entonces, no sé si estará aquí esta noche, pero, en fin, esto surge, yo digo, bueno, vamos a adelantarlo y hablé con tres amigos que yo sé que son bien enfocados en el tema. Y es importante prestarle atención al lema de este simposio, o sea, el socialismo y en lo que es los Estados Unidos. El padre, Robert Chirico, cofundador del Instituto Antón, en una presentación hizo una analogía de la democracia norteamericana con un árbol que él había visto en Brooklyn, él creció y creció en Brooklyn, y bueno, los que han vivido allá o han estado por esa parte del mundo saben que no hay tantos árboles como acá, excepto, bueno, está por el parque central u otras zonas, pero, en fin, uno aprecia un árbol cuando lo ve en el medio del concreto porque realmente es la excepción y no la regla. Y él, pues, hablando con un jardinero, que el jardinero le dice, ese árbol va a haber que tumbarlo. Y él dice, pero ¿cómo? Ese árbol se ve perfecto. Y él dice, está viviendo de las hábitas, ese árbol está enfermo. En algún tiempo, si no se tumba, va a caer en una nevada sobre uno de los techos. Y efectivamente, en unos años, el árbol tiene que cortarlo. La analogía que él hacía es que un modelo sociopolítico necesita entender sus fundamentos, sus valores. No es un proceso de que te inyectan y ya, está curado por vida, sino hay que estarlo reforzando para que las personas sepan por qué lo que funciona está funcionando. Y eso, pues, produce una cierta... Eso sí es una vacuna contra ideas que son dañinas y cuando se abandona el ejercicio de estar reforzando esos conceptos, llámenos ideológicos, llámenos concienciación cívica, educación cívica, de por qué el sistema, en este caso específico, norteamericano, ha funcionado. Si eso se abandona y se permite establecer una equivalencia entre todos los modelos, ya se perdió la primera batalla y de nuevo, como el árbol, el ejemplo del padre Sirico, está viviendo, de la savia, está viviendo de algo que tiene su día limitado porque no está generando la composición que requiere. Y siempre he sostenido que el éxito de la izquierda radical no es que son... no está en la genialidad, sino en el abandono y la deficiencia de los amantes de la libertad en abandonar determinados terrenos, particularmente el cultural y el ideológico, de la cual la izquierda radical siempre se ha aprovechado. Y eso lo hemos visto en las últimas décadas y ahora pues está a la orden del día y eso es cómo se explica que alguien puede decir con una cara seria de socialismo. O sea, que eso era para que le dieran vergüenza, era para que se tapara y saliera corriendo, que nadie quisiera asociarse con eso. Bueno, el hecho de que lo pueden decir seriamente es evidencia de que la cultura ha fallado, que la enseñanza ha fallado, que el sistema legal ha fallado. Entonces ha fallado porque no se ha reforzado esa fundamentación que requiere un modelo que abraza la libertad. Y otra cosa que también es importante es hacer distribuciones correctas. Muchas veces personas corren a llamar esto es socialismo, cuando realmente no es socialismo. O sea, nunca se puede confundir la socialdemocracia y el socialismo. Si bien, podemos decir que originó desde ciertas bases del socialismo, rompió y respetó y ha respetado el régimen democrático. Y eso es importante entender porque si se establece, y eso es lo que está haciendo pues el pluricentio cuando habla socialismo democrático. Bueno, eso es como decir un rectángulo redondo, o sea, es un simbolón, no existe. Una contradicción totalmente en términos, pero lo dice y se respeta y para colmo le quiere echar la culpa y dice no, lo ruega, Finlandia, es también socialismo democrático. Mentira, mentira, son socialdemocracia y en algunos casos, ojo, la propiedad privada es en algunos casos el porcentaje de la economía más grande que muchos otros países que consideramos abiertamente capitalistas. Bueno, vamos a la lista que ha estado pasando, por favor, todo lo estamos filmando para hacerse lo allá posteriormente si no tenemos vuestros correos electrónicos, por favor, póngalo ahí en letra lo más posible que se pueda entender para después entonces hacerle llegar los videos y mantenerlo informado de todos los eventos. Frank Calzón también tiene una lista y él estaba obsequiando un material, pero como yo le comenté o vos sabés, se fue como la avestruz o el robo o el robo y ya no queda nada. Fernando Godo uno de los panelistas que es el que va a abrir es el editor de una revista muy buena se lo recomienda el 1%, él ha escrito libros, novelas y él va a hacer otros anuncios, está muy ocupado con producciones de videos y está haciendo un trabajo también de concesión política tremenda, es graduado en la Universidad de La Habana en Historia. Diego Trinidad, estudiador, escritor también tanto de libros como de mis años, graduado de, tiene un doctorado en Rice University en Historia y un bachelor de la Universidad de Miami, un MBA en Master de Negocio. Frank Calzón, director del Centro para una Cuba Libre, es graduado de Rutgers University tiene una maestría, no, una licenciatura en Ciencias Políticas, la maestría la tiene de Georgetown en Política Comparativa, alguien que ha estado desde hace tiempo en la buena lucha, como se dice y es un placer y se lo agradezco sobre todo porque Frank vive en Washington y tuvo la amabilidad de quedarse, él estaba aquí la semana pasada tuvo la amabilidad de quedarse unos días más para participar en este simposio así que se lo agradezco enormemente. Bueno, sin más demora, Fernando, por favor, va a abrir la sesión de esta noche. Gracias. 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 Gracias.